Bueno, Julián, también contame, por ejemplo, con respecto a esta emergencia ambiental. Esto desde antes ya se sabía, porque este problema es un problema que se viene arrastrando desde hace un tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que si bien en un momento de las conversaciones, de las discusiones, se planteó si era necesario o estricto llegar a una situación de emergencia o plantearla como declaración, por supuesto que sabemos que los problemas ambientales no empiezan de un día para el otro y tampoco se van a resolver de un día para el otro, que es un plan de trabajo que tiene que desarrollarse de forma ordenada, planificada, paulatina, para llegar a los mejores resultados que los vecinos merecen, reclaman con total justicia y que merecen. Por supuesto que se sabía, se trabajó la ordenanza, creo yo, con la mayor seriedad y compromiso posible por parte de todo el Consejo, se dio lectura, algunos concejales ya lo han hecho, otros están haciéndolo, a un informe que llegó en base a este famoso cordón industrial de Ruta 191 con las mediciones que se han hecho en cuanto a la contaminación líquida del arroz y el burro muerto, en diferentes puntos, se evaluaron todas estas cuestiones técnicas y en base a eso se pudo determinar que la emergencia podía servir como una herramienta de trabajo para que el municipio, por un lado, como te lo dije en la pregunta anterior, solucione y accione de forma inmediata para sanear la planta de residuos sólidos y que por otro lado siga gestionando, golpeando las puertas, haciendo todos los esfuerzos necesarios en los organismos medioambientales para trabajar junto al cordón industrial para solucionar estos problemas que están viviendo los vecinos. En principio me comentabas que esta emergencia se declaró hasta diciembre de este año 2020, ¿crees que en ese lapso de tiempo se puede solucionar la mayor parte, por lo menos, de esta situación? Bueno, eso sería quizás aventurarnos un poco, pero sí entiendo que en todo un año de trabajo que resta, haciendo una planificación fehaciente y seria, una planificación que va a tener que ser rendida mes a mes a este Consejo y al OPDES, va a haber avances notables y palpables y concretos. Yo no creo en las soluciones mágicas y sé que la gente tampoco sabe que si le decimos que de un día para el otro se solucionan todos los problemas, vamos a estar mintiendo. Pero con trabajo serio y profesional y sustentable, a lo largo de este año va a haber mejores y va a haber avances y ojalá que el 31 de diciembre directamente la situación de emergencia deje de tener efecto, que no sea necesario prorrogarla. En el caso que se detecte que hay que seguir insistiendo y que hay que seguir prorrogarla, no dudo que este Consejo lo vuelva a hacer. Muy bien, Julián. Muchísimas gracias por toda esta aclaración, por tus palabras, por estos puntos que son tan importantes para nuestra ciudad y sobre todo por este tratamiento que le han dado a este tema. ¿Querés agregar o aclarar alguna otra cosa importante que creas que es importante comentarle a la comunidad? No, seguro. Recordé a los vecinos que en este Consejo, en su horario de funcionamiento administrativo, en horas de la mañana, se va a encontrar tanto con concejales del bloque Frente de Todos, concejales del bloque Funtos con el Cambio, con el personal del Consejo que trabaja mucho para llevarlo adelante y va a poder plantear cualquier duda, cualquier inquietud sobre estos problemas, sobre estos temas que hemos tratado y que hemos declarado en la noche de ayer o sobre cualquier otra cuestión que sea necesario y que nosotros podamos aportar. Ayer cuando terminaba la sesión se acercó un vecino, nos pidió una reunión, no estaba pautado hacerlo, pero con buena voluntad y compromiso de los 16 concejales pudimos hablar con él, orientarlo, tratar de ayudarlo en su problema y esa es la idea, que este Consejo sea de puertas abiertas, que se pueda charlar con el vecino, que podamos conocer qué opina, qué le pasa. Nosotros también somos vecinos de acá, no vivimos en otro lugar, ni somos ajenos a las problemáticas que ellos viven por tener hoy nosotros una pequeña y gran también responsabilidad. Así que creo que es un buen mensaje para transmitir. Este Consejo va a estar abierto siempre a las inquietudes y a las opiniones de los vecinos porque nosotros tenemos que tratar de representarlos de la mejor manera posible. Julián, muchísimas gracias. A ustedes, como siempre.